Mis amores y bienvenidos una vez más a las navidades en el mundo de Camila. Por tercer año consecutivo vamos a estar haciendo el calendario mágico del mundo de Camila. Y estoy más pero más que feliz de estar una vez más con ustedes. Porque ustedes saben que esto significa que a partir de hoy, así mismo, a partir de hoy, hasta el 24. Espérate, ¿hasta dónde llega el calendario? Hasta el 24 vamos a estar teniendo un video nuevo todo el día. Y ustedes saben que cada video viene con una gavetita misteriosa. Así que empecemos rápidamente a ver qué nos trajo el 1 de diciembre del 2020. Oye, ¿qué hay aquí adentro? Miren qué cosita más hermosa. Me trajeron un llavero de Lego, pero no un Lego cualquiera, un gnomo. Porque no sé si se dieron cuenta, las navidades este año en el mundo de Camila son de gnomos. Y tú, vete a ver el video nuevo en lo que yo voy enganchando a este gnomito en mis llaves. Mis amores, en el día de hoy a mí se me ocurrió la gran idea. Ustedes saben que en mi casa me dicen Inventing. Entonces dije, ¿qué tal si por un día yo cambio de profesión y me vuelvo como florista? Y empiezo a regar flores por todo Miami. Así que acompáñenme en esta aventura porque hoy nos vamos a ir de vlog. Aunque ustedes no me vean aguantando la cámara, está el cámara. Ese que le gusta roba cámara, el nuevo que tenemos por aquí, pues ese es el que me va a estar filmando. Porque nos vamos de vlog, mis amores. Y nos vamos a que yo construya arreglos de flores y también los vaya a entregar. Y no a cualquier persona. Vamos a estar entregándoselo a Celebrity. Venga. 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 ¡Vamos! ¿Sí? Mira Ponte el uniforme ¡Uniforme! ¡Pero miren qué lindo está! Bueno, y ahora sí, a trabajar Me acaba de avisar mi jefe del día Que tengo que subirme por esa escalera y empezar buscando la base de las orquídeas Así que, ¡vamos conmigo! ¡Uepa! ¡Estoy aquí ya! Ponte el uniforme y tus órdenes ¡Mis órdenes! ¡Esto es duro! Tenemos una hora para terminar ¿Una hora? ¿Cuántas órdenes? ¡Cinco! ¡Cinco! Y escojo la base que yo quiera ¡Tengo que seguir la orden! ¡Ah! ¡Tengo que seguir la orden! A ver qué dice aquí ¿Y dónde dice? ¡Aquí dice nada más que chipín, chipín! ¡Yo nomás leo chipín, chipín! A ver, espérate ¡Ah! ¡Ahí! ¡Esto no es una base! ¿Esto? ¡Aquí nomás yo leo chipín, chipín! ¡Esto es fácil ahora, no! ¡Uno lanza la base primero! ¡Tienes que te agarras y de tensa! ¡Tararará! ¡Tarararará! ¿Estamos seguros que se puede bajar con dos bases? ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Dos órdenes más! ¡Ay Dios mío! ¡Tres! Lo bueno es que voy a bajar un par de libras ¡Cualquiera! ¡Ven a ver! ¡Ese lleva a las pequeñas! ¡Ven a ir a buscar a las pequeñas! ¡Ok! ¡Es súper grande! Tienes que coger que tengan doble una grande y una chica ¡Una grande! Que tengan mucho botón porque eso asegura que les dure más ¡Sí! Y estas son para el centro ellas son para las esquinas y para el centro ya tienes que diseñar el arreglo Ya pensando en el arreglo Pensando en el arreglo Acá está la otra mitad ¿Y cuántas orquídeas le vamos a poner? ¡Cuatro! ¿Cuatro? Sí ¿Te quieres llevar de una vez a las demás? ¿La cuál? Para el otro arreglo ¡Ok! Abre un brazo ¡Aquí está! Abre el otro ¡Aquí está! ¿Segura que puedes Camila? Sí, sí, yo puedo Cuidado Tengo miedo que se me caiga esta ¿Me la puedes entrar más? ¡Ay, ay! ¡Santa María de cachucha! ¡Aquí! ¡Yo me la llevo! ¡Tú te la llevas! ¡Ok! ¿Dónde? ¿Se cae una vez? ¿Se cae una vez? ¿No? ¡Ay! ¡Larquídeas! ¡Listos! 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 Raulito, esto no tiene mucha precisión Mira, aquí va una ¿No? ¿No? ¡Mira qué lindo! ¿Tú nunca habías hecho eso antes Camila? ¡No! Bueno... ¿Tú pudiste ahora sumer que así? ¡Mucho! ¡Listos! 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 ¿Y aprieto o no? ¡No! ¡No! ¡Ahí está bien! ¿Vamos a hacer las frías más largas? ¡Esta! ¡Ay! ¡Estos! ¡Estos! ¡Ajá! ¡Una para la izquierda! ¡Una para la derecha! ¡Una para la izquierda! ¡Mmm! ¡Aquí está! ¿Me tienes suerte también? ¡Ah! ¡Es que este trabajo no está fácil! ¡No! En el resumé decía floristería ¡Yo pensé que yo iba a estar vendiendo flores! ¡Ay Dios santo! ¡Di que pusiste yes a todo! ¡Yes! ¡Todo yes! ¡Siempre yes! ¡Nunca in yes! ¡Y otro al lado de eso! ¡Raulito eso no cabe! ¡Si cabe! ¡Si cabe! ¡Si vamos a caber en la llanta y adiós! ¡Cabe por qué día ahí! ¡Raulito! Mira Luego tiene su truquito para meterle la otra la parte de abajo ¡Raulito! ¡Tú quieres meter la habana en Guanabacoa! Y esas monitas también te las van a quebrar ¡Están largas! ¡Raulito eso no cabe ahí! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡So ahora lo que vamos a hacer! ¡Tarán! ¡Terminé! Apenas vamos a empezar asegúrate que ese lado sea el mismo que aquel lado entonces vas a hacer una aquí, una aquí una aquí y una aquí y lo mismo para aquel lado que quede todo alrededor ¡Ah! Tienes que ser una rueda te voy a dejar ahorita ven con él ¡Ah! ¡Ah! Estas uñas de mi paisana niurca marco que yo me he puesto ¡Ay! Dios mío ¡Ah! mire este tallo me va a ser mismo que ya está corto primera orquídea es esta tengo que proteger el tallo ahí ahí tengo que protegerlo no pero eso es muy chin espérate ¡Ay! 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 ¿Y ahora que venía? ¡Ah! ¡Levilla amarilla! ¡Levilla dorada! ¡Levilla dorada! ¡Levilla dorada! ¡Aquí va! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí vamos! ¡Ay! Esto hay que esconderlo hay que ponerlo bonito esta es la decoración que hace que la hoquí de aguantalla se mire esto es como coste de pata ¿eh? Tienes que llevarlo así bien pues ok mira ¿Quieres que te ayude a hacer los demás Camila? Sí por favor ¿Y en qué momento yo uso la brocha? La brocha es solamente para darte aire mentira es para limpiar las hojas al final antes de que le eches el spray para protegerla ¡Ah! Mira te ayudo mira super super fácil ese cliente escogió el color amarillo ¿eh? ¿Aquí es amarilla? Sí Ah te las voy a ir a buscar Yo no puedo creer que él esté rayando me arreglo por el trabajo yo pasé ¡Tarán! Gracias ¿Puedes continuar con el video? Sí ¿Qué canción te sabes Capita? ¿Qué canción te sabes Capita? ¿Cuántas duras? Pero yo amo a Paquita entonces Pues yo también pero la doña es fruta ¿Y cuál es la diferencia de Touch of Orchids con otros lugares que hacen orquídeas? Aparte de tener a Raulito que es lo máximo ¡Ah! Gracias Fíjate que nunca me puso a pensar ¿Será que me puedo comparar? No porque yo no creo que bueno yo digo que cada quien que tiene su negocio le pone amor le pone energía le pone todo la única diferencia es Raulito es Raulito es Raulito es Raulito es lo máximo y Raul no se puede duplicar ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Que dicen? ¿De dónde cambia? pero yo tengo un doble ¡Wow! ¿Es que yo estoy? ¿Es que yo lo hice? ¿Ah? ¡Ah! ¿Vamos a ver guayas? ¿No lo tengo que volver? ¿Pero no les vamos a poner como que un car seat o algo o ellas van así nomás? Si quieres yo las abrazo Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡También ese! ¡También ese! Tengo que entregar con alguien muy especial ¿eh? ¡Ay! ¡Espera! ¡Déjame coger la cartera! ¡Ay! ¿Pero cómo vamos a entrar la pobre Eukiri aquí? Unicamente en el piso me imagino ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Está adentro! ¿Está bien ahí? Sí, sí, sí así Raul puede ir al ladito de ella ¿Esta me la pongo? Esta la voy a poner Raulito tú vas a ir del otro lado Miren mi mascarilla aquí hasta el último detalle Raulito si yo te doy un detalle de que yo no soy muy buena manejando yo no creo que tú estarías muy feliz ¿Cuál nos llevamos aquí? Es grande ¿El grande? Ok Por cierto les echo el chismecito que este arreglo que ven por aquí es un arreglo para Raul de Molina el gordo de Molina del gordo y la flaca Raulito yo creo que tú coges por allá y yo por acá Ok ¿Es aquí? ¿Es aquí? Está bonita, súbeselo tú y así no subimos tanto Dale, me quedo Mis amores y ya este es el último delivery ¿Verdad jefe? No es el último No faltan 5 mas Yo tengo tremenda hambre Déjame abrirte Camila A ver Faltan 5 mas 5 mas Espérate Déjame ayudarte con esto Miren que linda está esta base esta base tiene unas 8 pulgadas Miren mi Necesito Gucci bike Ay este está demasiado lindo Bueno nada a entregar No, no, después nos toca el almuerzo Después de la media hora vamos a ir al otro lado Ay si Vamos a bañar en la playa un ratito también Primero me tienes que dar comida Y la mejor parte del día La comida Raulito me ha traído a la placita Vinimos a comer ¡Tacos! Ya les contaré cómo está esto Buena pinta tiene Miren que lindo Ay que rico huele ¡Mmm! Está muy rico Está muy rico El mundo de Camila Por hoy ¡Se ha acabado!